Gracias por continuar con nosotros, soy Diana Alvarado. Ahora me explico por qué mis compañeros cuando llegaron andaban buscando una botella. ¡Wow! Me asustaron en un principio, pero ahora entiendo. El Canal 22 está dispuesto a revolucionar las tardes de la ciudad. Ayer debutó en nuestra pantalla, Dale a la Botella, un programa que promete dejarles el ojo cuadrado a más de uno. Gabriela Mía es la conductora del ciclo, y hoy aquí con nosotros están los jueces de este juego tan particular. Ellos son Cash y Diego Diego. ¡Bienvenidos! Hola, ¿cómo están todos? Pues ellos, ¿dónde está la botella? Es que no nos la empinamos todavía. Tienen que venir a el show para jugar con la botella, no la trajimos con nosotros. No, pero acá era para hacer una muestra. No, yo de repente me estaba asustando. Yo estaba muy emocionado, pero yo me estaba asustando. Bueno, entonces, vámonos al set y jugamos Dale a la Botella en vivo. Cuéntenos de qué se trata el programa. ¿Quién no ha jugado con la botella? Todo el mundo ha jugado. No, el programa está creado por una de las mentes más creativas que tiene Hollywood en este momento. ¿A quién es Bill Berry? El productor Fernando Moreno. ¡Oh, Fernando! Sí, a quien le mandamos un abrazote. Y mira, rompe todas las barreras, rompe todas las reglas. ¿Pero es el típico juego que conocemos de la botella? Definitivamente. ¿Combinado con otras cosas? El de los castigos, el de... Aquí tienes que atrever más. Prendas, penitencias, te tienes que atrever, nos tenemos que divertir, utilizamos la imaginación. ¿Y Cash, cuáles son los premios? Los premios, ellos se van en un date y los premios es participar y estar con nosotros que nos la pasamos a toda. A ver, pero ustedes son los jueces y ¿qué es lo que hacen como jueces, obviamente? Pues calificar, en realidad, dejamos que los participantes se califiquen ellos mismos. Cuando les damos algo para que hagan, tú sabes, les decimos, quédate la prenda de una manera o de otra. Y dejamos que la energía de esa persona nos transmita y es como nosotros decimos, bueno, nos dio energía. Aquí están tus botellas, ya sean dos o ya sea cero. ¿Cómo no te va a dar energía? Pues si vean lo que estamos viendo. Claro. O sea, si aquí no te da energía. ¡Qué interesante! Salimos de ahí listos para seguir jugando. Alvarito ni se mueve. No, imagínate. Alvarito ni se mueve. Respira, respira. Todo el tiempo. Oye, me llama la atención, oye, Poleto, no se quejó, porque siempre se queja. ¿Por qué tiene compañeros? No, pero es que después de que me han traído... A ver, luchadores. Mira, me he traído luchadores toda la semana. Ah, ahora no quito. Por lo menos soy empezador con algo bueno. Bueno, ahora quieren agárnos los brazos, le tocho la mano. Estoy harto de que todas las semanas me doblaron los brazos, me hicieron llámenes luchadores. Agárralo, agárralo. Pero tú has jugado a dar la botella. ¿Cuál ha sido lo máximo? A tomártelo. En los tiempos, Alvarito, no había jugado a la botella. A ver, cállate. ¿Cuál ha sido su aventura máxima jugando a la botella? Cuéntenos. A ver, nenita. No, yo nomás era de besito. Por ejemplo, por eso te daríamos una penitencia. Es que te diga miente, ¿no? Yo nunca he jugado a la botella. No, todo el mundo, todo el mundo no miente. Yo les ayudaba a vaciar la botella para que pudieran jugar. Ya ya empezaban a jugar. Chica, a ver en chiquita. Oye, pero hay que ver este show, de veras que va a estar. Todos los días, de lunes a viernes, ¿no? Acompañanos a las 6 de la tarde. Así es, a las 7 de la tarde. Toda una hora de diversión. Completa, desde que empiece hasta termine. Promete no moverse de la butaca quienes se sienten a llevar el programa, ¿no? ¿Qué es la selección? ¿Y qué es la selección? Todos los días, 6 de la tarde, por el Canal 22. Dale a la botella, ya los estamos esperando. Y esto es para jugar. ¿Y a ustedes nunca los castigan? ¿O sea, porque son los jueces son inmunes? Todo el tiempo, todo el tiempo. Y además nos mantenemos peleando. Yo para quedarme de juez en dar la botella, me dijeron, te tienes que sentar en cuatro botellas. No, 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 no. Vámonos. Ven, ya nos llegamos a ver. Recuerden que yo los espero esta noche a las 10. Mañana a las 7 y media tienen una cita una vez más con nosotros aquí en Mundo Deportivo Polémico. Y compañero Oscar y Diego, Diego, suerte. Muchísimas gracias. Aquí estamos todos los días a las 6 de la tarde. ¡Vamos, la tarde, el Canal 22! ¡Nos esperamos! ¡Chacón, fachá, todos! ¡Gracias, chacón, fachá! ¡Experimento! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale!